¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo hoy vengo súper contenta porque os traigo un vídeo un tanto novedoso, ya que es la primera vez que lo hago. Se trata de la nueva colección, como habéis podido leer en el título, de Mercadona. Mercadona ha sacado una nueva colección que se llama Pasión Natural, y yo vengo a mostraros los productos, o algunos de ellos, porque no los tengo todos, ya que me he cogido los que más me han llamado y gustado a mí. Entonces, bueno, pues si queréis saber cuáles son esos productos, cómo funcionan, y este look que llevo ahora mismo, pues nada, seguid viendo este vídeo. Pues sí, la colección se llama Pasión Natural y yo vengo muy bumpy, como podéis ver. Pero es que me encantan este tipo de tonos, y creo que para la estación que viene a continuación, pues están geniales. Son idóneos. Pero vamos al kit de la cuestión, aquí tengo la bolsita, que es de Mercadona, como podéis ver. Y bueno, ya están todos los productos abiertos, porque antes de haceros esta reseña, pues os he grabado este look, tanto de ojos como de labios. Así que si queréis ver solamente el tutorial, pues os vais al final del vídeo, que es donde está. Pero primero os voy a hablar un poquito de lo que es la colección. Yo me la he cogido porque me llamaron, a ver, la iba a coger para hacer este vídeo, pero luego no sé, al final dije, bueno, y si no les gusta, que puede pasar, que espero que si os gusta, pues que me dejéis un like abajo. Pero bueno, pues esa era mi primera idea. Pero bueno, al final dije, bueno, venga, vamos a hacerla. Y en principio, pues estuve viendo algunas cositas por redes sociales y algunos canales de otras compañeras. Y vi, pues los productos que más me han llamado la atención, y esos son los que me he comprado. La colección consta de una paleta de sombras, que ahora os enseñaré. Y bueno, la colección realmente es solo para ojos y labios. Y también hay esmalte. Yo esmalte no me he cogido ninguno, porque bueno, la verdad, no he preferido cogerme solo los productos de ojos y labios. Entonces, bueno, pues de ojos, ya os digo, la paleta. También hay una máscara de pestañas que yo no me he cogido porque no me gustan los gupillones de silicona, sino que a mí mis pestañas reciben mucho mejor los gupillones de fibras naturales. Entonces, pues no la he cogido, porque digo, no la voy a utilizar, ¿para qué? Entonces, pues lo dicho, una máscara de pestañas, la paleta, un delineador de ojos, tanto en líquido como en lápiz, un delineador natural, tipo nude de labios, y un labial nude también, y un labial y delineador más moradito, ¿vale? Entonces, bueno, os voy enseñando lo que yo me he cogido. Me he cogido la paleta de sombras, que como podéis ver, es preciosísima. Yo vengo muy acorde a la situación floral, como podéis ver. Tiene su carcasa, digamos, su cartoncito protector, pero la paleta es exactamente igual al cartoncito que trae. Aquí podéis ver en el cartoncito alguna información sobre la paleta. Nos dice, bueno, pues que se llama Pasión Natural, y que es una paleta de sombras de ojos. Dice que, bueno, sombras pétalo, cuarzo, sombras burgundi, oro antiguo, orquídea y sombras ámbar. Así se supone que es como se llaman las sombras. En esta ocasión, por detrás, dice que son sombras de ojos de acabado metálico y mate. Realmente mate solo tiene una sombra. Bueno, os enseño. La calidad de la paleta es espectacular. Es tipo cartón duro. Vaya, me está dando que hacer un poquito el plastiquillo. Vale, es tipo, ya os digo, cartón duro. Está súper bien. Tiene un espejito, como podéis ver, bastante de buena calidad. Trae, bueno, pues el plastiquito protector, que se lo vamos a quitar. Y estas son las siete sombras. Como veis, bueno, pues tiene una mate, que es esta, la marrón. Y las demás son todas metalizadas. Que son colores preciosos que me flipan. Voy a haceros swatches y vengo, ¿vale? Así que nada, dentro swatches. Aquí tenéis todos los swatches. Esta sería la tanda de arriba. Y esta, las tres de abajo. Como podéis ver, los tonos son espectaculares. Pigmentan súper bien. Y he de decir que son seda pura. Vamos, se cogen como mantequilla. Se sienten muy, muy suavitos. Y bueno, pues ahí los tenéis. ¿Vale? Vamos, preciosos. Los tonos preciosos. Este morado es espectacular. El rojo. Y ya veis que algunos es que podemos seguir barriendo el color que se va. Vamos. Ya veis. Bueno. Y ahora, pues seguimos con el resto de la colección. Ya os digo. La paleta, vamos, me encanta. Luego la veréis en acción. Pero, eh... Eh... Vamos, estaba buscando la toallita. Bueno. Como he dicho, la máscara de pestañas no me la he pillado. Pero bueno, si puedo, os insertaré una foto para que la veáis. Y bueno, pues veáis si os llama la atención. O si preferís dejarla, como yo. Y listo. Por otro lado, os enseño el delineador de ojos en líquido y en lápiz. A ver, el de ojos es este de aquí. Como podéis ver, mi look no es para nada natural. Pero es lo que me ha salido hacer. Este es en lápiz. ¿Vale? Son lápices súper cremosos. Este en concreto es el tono número 107 y es de larga duración. ¿Vale? Os enseño el swatch aquí para que lo veáis. No estoy apretando nada porque son súper cremosos. Y es que, eh... Vamos, se parte con nada la mina. ¿Vale? Este sería el lápiz. Luego, eh... Hay solo uno, ¿vale? No os estoy diciendo precios porque prefiero dejaroslo en la cajita de información para más seguridad. Pero la paleta ronda los 5,75 euros. Si no recuerdo mal, el perfilador de líquido. Que es como el intense eyeliner negro y marrón, pero en este caso es un tono como moradito, berenjena, muy muy bonito. ¿Vale? Que es, como veis, el formato es color rosita, con las letras moradas. Pero es en el... Es un tono ya os digo, tono moradito, que es el que yo llevo aplicado. ¿Veis? Y es en este formato que es así como durito, tipo fieltro. Que a mí me encanta porque no... ¿Vale? Es este de aquí. Y lo mismo, pigmenta súper bien. Yo este tipo de eyeliner lo utilizo mucho. Tengo el negro que lo he repetido en dos ocasiones. Y me gusta mucho. Y cuesta 3,75. ¿Vale? Aproximadamente, por si me equivoco. Y el perfilador de ojos sale a 2 y algo. Cosa así. También el de labios sale al mismo precio. Y las barras de labios creo que también salen a 2,70, a 2,75, cosa así. Pero ya os digo, para más seguridad, os dirijo a la cajita de información por si queréis echarle un vistazo. Y por último, para finalizar lo que yo me he cogido, pues os cuento que es el número del perfilador de labios, que también es de larga duración, al igual que el de ojos, el número 208. Ya os digo, hay otro que es un tono nude, un tono labio, así como marrón rosado. Pero que yo ya tengo algunos y he preferido cogerme el morado, que me gustan mucho más este tipo de colores. Entonces, bueno, pues hago swatches también del delineador de labios y del labial, perdón. Este de aquí. Como veis, los tonos para los ojos son bastante más oscuritos, pero este es un tono morado precioso, que lo llevo yo en el borde del labio. Y este es el labial, que es textura creamy, que es, vamos, cremoso, la textura cremosa de Mercadona. Es el tono 26, y se llama, vamos, el tono 26. Dice que es una barra de labios cremosa, ¿vale? Ahí podéis ver si se enfoca el número, ¿vale? Y es el que llevo también, que ya sabéis, que ahora después os dejaré el tutorial. Es súper cremoso y súper pigmentado. Es precioso, es un tono berenjena muy, muy bonito. Y nada discreto, por supuesto. Además, los labiales de Mercadona me encantan como huelen, porque huelen como a vainilla. Huelen súper bien. He de decir que el labial venía envuelto en un papelito, al igual que lo que es la colección, lo que son la cajita de las sombras. ¿Veis? Este sería el papel del labial, que viene en un papelito así también, pero lo he quitado para ponérmelo. Entonces, pues ya os digo. Y estos serían, pues, todos los productos que tenía que enseñaros. Espero que os haya gustado este tipo de vídeos. La verdad es que es la primera vez que lo hago y si os gustan, pues supongo que no será la última. Así que nada, ya me contaréis qué productos os gustan más, si picáis con alguno o si ya lo habéis hecho. Y nada más, un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Os dejo con el tutorial del vídeo, ¿vale? Pero bueno, ya de antemano me despido de todos vosotros porque ya se acabaría el vídeo, ¿vale? Así que nada, un besote, lo dicho. Nos vemos en un próximo vídeo, que seáis muy felices. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!